Hola, soy Marco, tengo cinco años. Yo les voy a contar una historia. Una vez, Memo y Aram fueron a la playa, luego nadaron, luego vieron un pez, luego se dieron cuenta que era un tiburón, y luego corrieron y luego gritaron. Luego se fueron a su casa para que jugaran juntos. Gracias.